Todavía ni siquiera nos casamos y ya nos andan divorciando, la verdad. Cada uno de los institutos políticos, llámese Morena, Pripan, está haciendo su trabajo en campo, en tierra, tocando puertas, visitando la militancia, yendo a cada una de las comunidades. Mi respeto es para mi compañera Rita, ella está haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero de manera particular, de introspección adentro, yo te podría decir que nuestro trabajo justamente habla de esto, que estamos preparados y listos para ir. No se trata de algo que tenga que ver con prepotencia, o que este partido se sienta muy grande y las puede todas. Bienvenidos y en un futuro se da esta alianza, claro que sí, nos fortalece. Y acaba de pasar justamente este laboratorio político que nos habla justamente del Estado de México. Digo, la decisión y esta alianza le dio el poder para tumbar justamente a todo este grupo de Atlacomulco. Le hablo del PRI, de más de 80 años de posicionamiento. Se pueden hacer muchas cosas en San Luis Potosí, pero sí tiene que haber por ahí un ingrediente muy importante y muy especial que solo el tiempo nos nos hará. Por lo pronto, lo que estamos haciendo nosotros al interior del Partido Verde es trabajar mucho, acercarnos a la militancia, ver cada una de las estructuras y sobre todo acercarles a ustedes este diagnóstico. Nosotros vemos una militancia muy sana, muy feliz, muy contenta, porque vemos esta congruencia, vemos a la gente feliz, ese voto que nos dieron en las pasadas elecciones donde colocamos a un gobernador del Estado que el día de hoy está presente en todos y cada uno de los rincones de San Luis Potosí. Esto tiene muy feliz y muy contenta a la gente. Esto tiene muy feliz y muy contenta a la gente.